Ay no, ahí están mis amigos Ayer salió el Icron Z y no me lo he podido comprar Ah, no traigo morralla, no, me voy caminando ¿Qué? ¿Cómo que solo nos vamos a ir dos semanas? O sea, ¿qué van a decir mis amigas, mamá? Ay no, qué oso, neta Oye amiga, ¿an qué escuela vas tú, eh? Ah, en el franco ibérico, el liceo de Alemania, ¿por? Ah, no, pues nada más, qué padre Es neta que la Natalia me dejó de seguir otra vez Ya solo me quedan 58,332, o sea, ¿qué van a decir? No puede ser Chale, pero si de 7 del metro Polanco, 3 calles a la derecha Chale, ya me perdí, ¿dónde estoy? A ver joven, por favor, a la pared Ay sí, este lugar me encanta, sí, me encanta Ay, y traigo la ropa perfecta ¿Alguien que me tomó una foto? ¿Hola? ¿Por qué no hay nadie? Mi foto No, es que desde cuando te he querido decir algo, pero me da un montón de pena Ay, te voy a decir, va, una, dos Lo sentimos, el saldo de su amigo se ha agotado ¿Por qué a mí ya? ¿Por qué? No